A 43 normalistas, a 43 estudiantes asesinados que todavía estamos buscando, diciendo vivos los queremos, vivos los llevaron, vivos los queremos. Entonces creo que es algo que va a estar muy presente en toda esta feria y que es algo que nos cambia la vida a todos y que nos lastima a todos y que debemos de alimentar esta indignación porque de los jóvenes va a salir el cambio de este país. Bueno.